... Las familiares, vamos a abrir un portal para pedir a Dios la sanación y pido al Espíritu Santo que derrame su luz para que pueda dar con sabiduría y para que vos puedas recibir con entendimiento y con comprensión divina Te aconsejo que tengas un cuaderno para escribir todo aquello que se te venga ya sea o por recuerdo o por registro, por qué ha sucedido o por intuición Es importante que anotes todo porque toda esa información te va a ayudar a hilar y a comprender aquello que tengas que concientizar para hacer un trabajo espiritual interior Vamos a comenzar por el origen o al menos vamos a ir al origen de esta vida Vamos a empezar por el principio, vamos a ir al momento de la gestación Es muy importante tomar conciencia de cómo llegamos a este mundo Fuimos buscados, deseados, esperados Fuimos un accidente, más allá de que hay un contrato espiritual que es un acuerdo de almas, pero quizás la parte humana de los padres lo sintieron como un accidente y el primer sello contiene las primeras emociones que nos alimentan Entonces, su contenido no se trata de acuerdos espirituales se trata de emociones que nutren de energía este sello ¿Cuáles fueron las emociones de nuestros padres? ¿Dudaron de tenernos o no tenernos? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo se sintió nuestra madre en ese embarazo? ¿Se sintió contenta? ¿Estaba nerviosa? ¿Estaba triste? ¿Tenía depresión? Porque todo aquello que sintió nuestra madre alimentó este primer sello que es la base y el principio de nuestra naturaleza humana Nuestra naturaleza divina está alimentada por todo lo que es sabiduría O sea que por todo lo bueno que hemos aprendido vida tras vida por todos aquellos logros que hemos tenido Nuestra naturaleza divina contiene nuestras capacidades nuestras habilidades, nuestras experiencias pero todo lo que está en la luz Todo lo que es negativo queda como en otro lugar queda como en un pendiente en un pendiente de aprendizaje pero no es integrado por la naturaleza divina solo lo bueno y lo positivo es lo que conforma esa energía pero nuestra naturaleza humana sí está conformada por emociones por sentimientos y todo comienza en el origen en que llegamos a este mundo a este viaje y las emociones de la madre determinan las emociones nuestras al momento de ser gestados porque si nuestra madre nos rechazó nos rechazó porque no nos esperaba yo me alimento del rechazo voy a poner un claro ejemplo que es el mío que es y que voy a poner de referencia ¿no? yo soy hija de madre soltera mi mamá y mi papá estaban en pareja pero al momento de llegar yo mi papá suelta la relación y mi mamá avanza con el embarazo mi mamá toma la decisión de recibir mi llegada como una bendición pero qué emociones hay detrás de esa experiencia de abandono angustia extrema nervios enojos furia desilusión y de todo eso mi mamá me alimenta drama preocupación ¿no? yo tengo casi 37 años y hace 37 años atrás no era como ahora era como que ser madre soltera era era todo un tema no era nada fácil entonces ella no solo pasa por las emociones de abandono sino que por todas esas preocupaciones los mandatos familiares las presiones en cuanto a los mandatos familiares y yo ya estaba formándome adentro de su vientre desde el momento en el que nuestra madre queda embarazada nuestra alma ya está ya está en el vientre por eso hay que estar muy conscientes ¿no? de de lo que es la llegada de un hijo ¿no? y de lo que es la vida porque desde el momento en el que en el que te dicen si estás embarazada y si son dos semanas son dos semanas de que esa alma ya está ahí por eso hay que tener mucha responsabilidad y mucho compromiso en cuanto a cómo vibramos emocionalmente porque de todo eso ya se está nutriendo esa naturaleza humana que está creciendo en nuestro vientre entonces el rechazo del padre está en mi sello el abandono del padre está en mi sello la preocupación los nervios la angustia y la tristeza de la madre está en mi primer sello cuando yo recapitulo para hacer mi trabajo espiritual de sanación porque siento el llamado de mi alma y la necesidad de hacerme cargo de todos mis registros para ordenarlos empiezo a recapitular y empiezo a entender por qué yo atraía experiencias en donde esas emociones siempre estaban presentes marcándome que había algo por curar yo atraía inconscientemente más de lo mismo entonces me pasaba que en la escuela era la rechazada o era la que la que sentía que me abandonaban que como que aquí estaba todo el grupo y yo siempre estaba aislada y siempre a lo largo de mi vida en trabajos en experiencias en todo mi pasado está presente la misma energía de mi gestación y de mi niñez eso fue la base entonces es importante tomar conciencia porque si bien el pasado es pasado también es presente porque si yo no me ocupo de ordenar de sanar y de limpiar ese pasado todo eso negativo me está condicionando yo tengo que tomar la responsabilidad de comprender de que si yo elijo nacer en ese árbol sabiendo que esas emociones me iban a alimentar es porque yo necesitaba sentir esas emociones por el motivo que fueron puede ser o porque yo tenía que aprender a poner límites a amarme a cuidarme a respetarme a hacerme valer por mi misma o puede ser porque en mi misión espiritual debo ayudar a personas que fueron rechazadas que fueron abandonadas que se sintieron maltratadas lo que fuera que haya vivido todo tiene un sentido que solo Dios conoce y que solo nuestro ángel de la guarda puede ver porque él está al tanto de todo nuestro registro en el cielo por eso es importante tener esta alianza con el ángel de la guarda porque él es el que nos puede ayudar a recapitular y a ver porque hay muchas cosas que uno también va anulando muchos recuerdos que uno va tapando y que lo que hace el ángel es sacarlo a la luz para que lo podamos sanar esto significa que cuando nosotros hacemos ese trabajo de ir hacia atrás y ver tiene que tener un propósito y ese propósito tiene que estar en la luz tiene que ser yo elijo sanar yo decido ver yo quiero ordenar yo quiero limpiar y quiero hacer una purificación que no es lo mismo que ir hacia atrás por curiosidad o hacerlo sin conciencia porque si uno lo hace sin conciencia espiritual entonces uno va a ir hacia atrás y va a ser negativo porque uno se va a encontrar con el dolor y uno va a rechazar y uno va a rechazar ese dolor y va a luchar con ese dolor y va a lidiar con ese dolor pero si uno está consciente y está acompañado por el ángel de la guardia y por los seres de luz y si eso tiene un propósito que es positivo cambia todo porque yo sé con lo que me voy a encontrar pero yo estoy lista y eso fue lo que yo hice yo no fui hacia atrás desde la curiosidad ni desde el enojo para ir y buscar a mi papá y enojarme con él y recriminarle porque me abandonó ni fui hacia atrás para enojarme con mi mamá porque no fue consciente porque me alimentó de un montón de emociones negativas porque en mi niñez cometí un montón de errores no fue ese el propósito con el cual yo transité mi sanación yo lo hice con un propósito muy consciente muy divino muy guiado y lo hice con compromiso entonces tomé mi cuaderno y comencé a notar de qué se trataba mi pasado y qué necesitaba que la luz de los ángeles limpie pero a través de de lo que yo pudiera comprender porque si voy hacia atrás y no comprendo y solo veo eso no se puede limpiar porque eso por algo ocurrió y eso tenía un propósito y solo cuando ves el propósito y entendés de qué se trata eso se puede limpiar por eso es importante hacerlo en soledad hacerlo con nuestro ángel y si vamos a necesitar de una guía espiritual tiene que ser la de alguien que lo haga con mucha conexión divina porque si alguien que lo guía no está realmente conectado puede llegar a perjudicarnos hay mucha gente que hace muchos talleres y que va a muchos lugares y que hace regresiones y que hace terapias y que abre una y otra vez los temas y lejos de limpiarlos los contamina entonces por eso hay que estar muy atentos a quienes le confiamos el compromiso espiritual para acompañarnos en este trabajo entonces así lo vamos a hacer nosotros lo vamos a hacer con amor y con conciencia divina yo voy al momento en el que fui gestada y comprendo que llegué en forma inesperada para mis padres que me nutrí del abandono del rechazo del miedo anoto todas esas emociones pero comprendo que si yo hoy recapitulo yo a lo largo de mi vida atraje experiencias afines a esas emociones porque yo necesitaba en mi caso discernir hacerme valer por mi misma tener amor propio cuidarme no necesitar de los demás hacer una alianza con Dios como padre espiritual para no sufrir por la falta del padre biológico hacer un trabajo de perdón con ellos y pasar por todo ello a mi me permitió desarrollar la capacidad de la compasión del perdón del entendimiento entonces eso eso negativo tuvo un propósito elevado que yo lo pude ver solo cuando elegí recapitular en forma positiva y en forma constructiva y dar los pasos acertados de la mano de mi ángel poder buscar a mi papá encontrarlo a mis 23 años sentarme frente a él sin enojo poder decirle que solo él conoce sus razones ver su pasado y entender que si él fue abandonado por supuesto que su reacción es posible que sea abandonar él podría haber elegido otra cosa y crecer con ello y decir si yo sentí el dolor del abandono elijo hacer lo contrario y de esa forma reparo a mi corazón ese daño pero eso no es un ser que está despierto y que está consciente y que está conectado un ser alejado de su espiritualidad del amor de Dios y que no despertó su conciencia divina es posible que tenga esa reacción entonces yo pude comprender eso y hablarle con amor le pude decir a los ojos yo necesitaba conocerte y de ahora en más que sea lo que Dios cree y pueden pasar dos cosas o que tengamos una buena relación o que no nos veamos más pero yo estoy preparada para todo y surgieron cosas buenas yo pude conocer a mis hermanos pude conocer a su mujer me sentí reconocida hubo cenas en familia hubo cumpleaños sucedieron muchas cosas lindas pero que han nacido del amor si uno hace eso desde el desamor y desde el enojo y desde el culpar al otro posiblemente se encuentre con una devolución afín a toda esa energía que te acompaña al momento de dar ese paso entonces por eso debemos comprender que es importante cómo hacemos lo que hacemos porque de ello van a depender los resultados y con mi madre lo mismo mi madre tuvo una niña es muy difícil vino de España hace cuatro años se murieron varios de sus hermanos en la peste se encontró con una vida muy difícil con muchos mandatos familiares sufrió la experiencia del abandono el ser madre soltera cargar con todas esas responsabilidades y ese dolor entonces claro cómo reacciona el tema con un trato con ira con enojo con culpa con apego de todas esas emociones yo me alimenté y pasé por todos los estados pasamos por una relación de amor y de dolor pasé por el entenderla por el no entenderla pasé por el cansarme y he estado más de tres años sin hablarle cuando me fui de mi casa pasé por el perdón pasé por el entendimiento y terminé ayudándola a sanar pero previo a eso pasé por todas las emociones de impotencia de enojo de ira de tristeza de desilusión de sentirme en el vacío llegué a sentir que que me era justo que yo no me merecía eso que me tendré que haber ido antes de mi casa pasé por absolutamente todas las sensaciones pero elegí quedarme con la que me pudiera dar buenos resultados entonces hacía tres años que yo me lo hablaba a mi mamá que me había ido de mi casa tenía unos 27 28 años y y había decidido tomar distancia porque a mí me dañaba esa relación me dañaba porque yo me sentía manipulada maltratada desvalorizada porque ella descargaba en mí todo lo que ella no sanó y no pudo reservar pero luego de esos tres años ella tiene un problema de salud un gran y estaba en riesgo su vida y en esa desesperación y en ese dolor y en esa angustia que es cuando mi familia mi papá del corazón y mi hermana me vienen a buscar yo me encuentro con que tengo que tomar una decisión yo sentía no ir porque era una decisión tomada y como que era más fuerte que yo yo no me quería exponer de nuevo a la gente pero a su vez sentía que tenía que ir y que estaba bien que fuera y era como una lucha entonces pedí ayuda a mis ángeles escribí lo que sentía y fui con todo eso como propósito entonces fui a verla muy amablemente y le propuse un trato entonces le dije bueno esto es así yo tomé distancia por estos motivos que vos conocés y yo me acerco solo con un propósito y vos decís si a partir de este momento vos te comprometés conmigo a tratarme con amor con respeto me valorás y me tratás como yo merezco yo voy a estar acá pero si vos elegís continuar drenando mi energía haciéndome sentir mal dañando mi corazón yo elijo soltarte y ella optó por el camino del amor se dejó ayudar y dejó que en esos días que yo fui a verla al sanatorio dejó que rezáramos juntas que pudiera hacer oraciones de sanación que pudiera pedir a los ángeles que activaran ellos símbolos sagrados le ayudé a entender que tenía que direccionar sus sueños para pedir que mientras dormía los ángeles la pudieran limpiar y la pudieran curar e hicimos todo ese trabajo y ella se curó y logró salir de ese tramo que le cambió la vida porque ella cambió completamente y después de eso empezamos a meditar y ella hizo esto y cambió por completo y yo estuve ante el milagro del amor frente a mí logré ver como una persona estando al borde del caos y del vacío puede tomar la decisión correcta y puede cambiar su vida y desde ese momento hasta hoy es que ya han pasado unos siete seis años la relación es completamente distinta pero esa decisión fue de mucho crecimiento para mí porque era mi aprendizaje yo entendí que yo había pasado por todas esas emociones negativas porque yo debía aprender para la vida a tomar decisiones como esa a poder mirar de frente al otro no escapar afrontar las cosas que están y poner al otro ante la toma de decisiones y en base a eso yo elegir qué es lo que quiero y qué es lo que merezco entonces me ocupé de mi rol no del del otro y eso fue de mucho crecimiento espiritual porque entendí muchas cosas aprendí a aceptarla como ella era y sentí que ella podía cambiar o no pero que eso ya tenía que ver con ella y con Dios pero yo me ocupé de mi rol y de ser la protagonista de ese escenario y de poder ofrecerle a ella una opción y que según lo que ella eligiera yo tomaría la decisión que sentía que era la correcta y todo salió bien porque ella eligió el amor y porque yo elegí el amor y elegí el perdón y no solo que me ocupé de sanar a mi niña interior sino que también la ayudé a que ella sanara a esa madre en la que se había convertido porque el dolor la había tratado y recapitulando y sincerándome con ella y abriendo muchos temas entendí que muchas de las cosas que ella hizo las hizo sin estar consciente ella no las recordaba entonces entendí como obra la oscuridad entendí que yo no estaba luchando con esa madre sino que yo estaba luchando con la oscuridad que me lastimaba a través de ella porque lo que quería era quebrar mis alas era apagarme y era destruir emocionalmente y como le pasa a mucha gente que cuando pasa por esas experiencias queda en un estado en donde queda totalmente apagada y en vez de brillar y de estar conectada con sus capacidades y con sus cualidades y con su misión está en un estado de vacío total y esa es la misión de la oscuridad y lo entendí y lo vi claro cuando recapitulo con ella y de muchas de esas cosas ella no se acordaba y me decía era como que si una fuerza se apoderara de mí yo no veía era como que estaba ciega y fuimos a esos momentos y le ayudé a que ella se perdonara y cuando ella se perdonó a ella misma fue cuando me pidió perdón a mí y cuando ella me pidió perdón a mí yo como que me liberé de todas esas mochilas pero yo le ayudé a hacer ese proceso y ella pudo no haberlo elegido y yo pude haber tomado distancia e igualmente en mi rol yo me estaría ocupando de mí y de estar bien entonces por ahí va el camino del recapitular no se trata de remover todo ese pasado desde el enojo o desde el reproche sino que se trata de de hacerlo acompañado por la fuerza de Dios que nos va a ayudar a que el amor sea la única guía para que todo salga bien para todos esas emociones de las cuales te alimentas en la niñez son tus registros emocionales y esos registros emocionales son los que atraen las relaciones las relaciones de pareja las relaciones de amistad las relaciones de trabajo y si recapitulás te vas a dar cuenta que estábamos todo el tiempo repitiendo lo que no resolvías si fuiste maltratado en tu niñez y eso no se sanó te van a maltratar si fuiste manipulado te van a manipular o vas a manipular si creciste en un hogar en donde había traiciones y mentiras te alimentaste de eso y vas a ser un ser que miente y que traiciona o que atrae a personas que le mienten y traicionan todo tiene que ver con el hilo con el que se ha tejido nuestra historia de vida y nuestra responsabilidad se trata de volver a tejer esos hilos mientras nos quedamos en el lugar de víctimas y de culpa y de vacío estamos quedando en un estado de conciencia completamente negativo y en una baja vibración porque estamos en un estado de dolor y de abismo pero cuando logramos hacer de ese dolor algo bueno algo que nos permite discernir algo que nos permite ayudar a otros algo que nos permite poner límites y logramos que el dolor sea una fuerza positiva en nuestra vida entonces ese dolor termina siendo la llave más grande para lograr todos nuestros propósitos y ese dolor que habitaba en mi niña fue transformado en una fuerza de luz a través del perdón a través de la compasión y me permití descubrir un montón de capacidades que yo desconocía de mí gracias a esa decisión de ordenar me encontré convirtiéndome en una persona que que puede comunicarse con verdad ante el otro decirle lo que siente lo que le pasa tratar de resolverlo y me he encontrado con muchas pruebas después de eso en donde siempre estaba la tentación ¿no? de que quizás algo volvía a correrse del lugar y yo volvía a ordenarlo y yo volvía a poner a las personas en este lugar de decir bueno es tu decisión yo no quiero una relación así ¿qué hacemos? pero eso me lo dio la experiencia la experiencia me permitió desarrollar mi autoestima y encontrar el amor propio adentro de mí y ese abismo fue el impulso para que yo sienta la necesidad de desarrollar el amor hacia mí y a comprender que me amarán a imágenes y semejanzas de cuando yo me amé y que me debía ocupar de mí para que por añadidura llegaran esas relaciones sanas en amistad en el trabajo en el amor en todo pero para entender tuve que experimentar el opuesto entonces encontré el lado positivo del dolor encontré el lado positivo de las experiencias negativas y en ese reflejo positivo encontré la sanación porque aprendí a ver la perfección en todas las cosas que suceden y eso me lo dio la visión de Dios pedirle a Dios pedirle a Él y necesitar de Él y que como Padre en su apoyo Él me acompañara en esa búsqueda fue la llama fue la llama que despertó toda esa visión y ahí cambió todo en mi vida ese fue como el principio de muchas sanaciones porque la sanación tiene muchos pasos tiene muchos tramos la sanación comenzamos por la gestación y por la niñez y después hay muchas cosas por ver y por recapitular pero ese es el principio es comprender que hay un primer sello que nos marca y son las emociones que nos alimentaron en la gestación y en la niñez y que si esas emociones no están en la luz hay que entender para luego sanar y para cambiar nuestra vibración y al cambiar nuestra vibración cambia todo lo que vamos a vivir cambia nuestro presente y cambia nuestro futuro entonces tenés que escribir y tomar conciencia de lo que no recuerdes buscar esas respuestas y pedir ayuda a los ángeles cuando suceden experiencias que nos lastiman tenemos que ver cuál es el origen de esa vida porque en el origen está la solución está la resolución si a mí me toca o me duele que me levanten la voz en realidad a mí lo que me está doliendo no es que en ese momento me están levantando la voz están tocando la herida del maltrato ¿y de dónde viene la herida de mi niña? si a mí me duele que me mientan y puedo ver que realmente me afecta porque está mal la mentira eso tiene una raíz está en mi niña está en mi niña y vio en un lugar en donde vibraban con esos hábitos entonces ese niño lo incorporó como algo natural y reacciona de acuerdo a eso que creyó que era parte de la vida hasta que no hacemos un trabajo de concientizar y de querer cambiar para hacer las cosas bien no podemos ver cuando alguien no puede ver es porque no dio ese paso previo que es el más importante que es tomar la decisión de cambiar de evolucionar y de ir hacia adentro para hacer una limpieza en ese pasado muchas personas quieren escapar a eso y y escapando a ese trabajo que requiere de mucho coraje porque no es fácil porque uno ve cosas que le duelen pero que quizás son necesarias en realidad quizás no son necesarias porque por algo sucedió todo eso y tiene un propósito claro entonces cuando tenemos el coraje para ir hacia atrás y para ver y para limpiar es cuando podemos ver y entender para que eso se purifique desde el entendimiento entonces ahí es donde uno hace una transformación interior y entiende y dice está mal mentira pero a mí no me lo enseñaron si yo crecí en un lugar en donde la mentira está siempre presente una parte de mí cree que a veces se justifica mentira y en realidad no es así no existe ni siquiera la mentira justificada la mentira está mal la mentira no está en la luz la mentira no es del camino del amor ni de la verdad ni de Dios ni tampoco lo ocultar pero eso te lo muestra Dios no te lo muestra la sociedad la sociedad tiene muchas trámites y Dios y Dios está lleno de verdad y de claridad y ese entendimiento llega de Dios no de la realidad porque la realidad es una ilusión y Dios y su visión son la verdad por eso todo empieza por cómo es nuestro lazo con Dios cuando limpiás esos lazos negativos de tu gestación y de tu niñez es cuando comenzás un trabajo de crecimiento espiritual muy importante y decisivo para tu vida y para tu entorno y es el principio de un poderoso cambio de renacimiento es un volver a nacer y empezar desde cero pero para hacer eso tenemos que primero vaciar todo lo que nos está en la luz y ordenarlo y desde la libertad vamos a poder renacer para empezar una vida nueva conscientes atentos alertas y haciendo las cosas bien con responsabilidad con amor y con una visión elevada entonces llegó el momento de dar vida a ese cuaderno y de tomar conciencia y de pedir a la noche cuando te vas a dormir a tu ángel guardián que te lleve al mundo espiritual mientras dormís para poder recibir la fuerza espiritual y la visión que te va a permitir hacer ese trabajo con conciencia con amor y con alegría porque no se hace con tristeza ni se hace con angustia ni con miedo se hace con alegría porque uno está eligiendo sembrar nuevos cimientos y uno hace ese trabajo con mucha gratitud porque sabe lo que va a venir y confía en eso que va a venir que los ángeles te iluminan te bendigan te acompañen y que este sea tan solo el principio de una puerta poderosa que se abre para que tu vida se transforme que ese niño interior si se siente tratado y si se siente débil y herido se pueda engrandecer a través de la sanación que viene de la mano de Dios y que viene con la ayuda de la contención de la Virgen María y que viene con la conexión con nuestro corazón crístico y ese camino nos lo muestra Jesús y nuestro corazón crístico se enciende cuando despierta nuestra conciencia espiritual y es el que ilumina a nuestro corazón humano para que cure para que se vuelva luz libre de dolor que así sea Amén ¡Gracias!